Mi nombre es Fernando Champomier, soy profesor de Educación Física y bueno, soy atleta, corro triatlón, ya hace 5 años. En el año 2004 terminé competir en un triatlón y venía primero y no podía hacer fuerza para subir en la bicicleta y bueno, nada, terminé la carrera y terminé segundo y después ya no podía ni siquiera subir al podio. Fuimos al médico, resonancia magnética y había como 12 manchas en el cerebro. El médico dijo, no puede ser que este chico tenga esclerosis múltiple y me las volvieron a hacer, de vuelta 12 manchas en el cerebro, bueno, esclerosis múltiple, justo el año que me tenía que venir a estudiar acá el médico dijo que me olvide de estudiar Educación Física, que me elija una carrera que sea sentado por lo menos. Así que bueno, me anoté Educación Física, me tomé un avión y me fui a mi casa. Además el diagnóstico de esclerosis múltiple vino acompañado con como 5 falsos positivos de HIV que puede pasar que las enfermedades autoinmunes den resultados cruzados. Así que bueno, cuando descarté el diagnóstico de HIV como que la esclerosis múltiple ya no era tanto problema. Pero bueno, medio bronca, impotencia, además. Lo primero que me dijeron es que no podía hacer más deporte y era lo único que sabía hacer prácticamente. En Tierra del Fuego somos muy pocos y nada, era un atleta conocido allá. Y si cómo puede tener esto si gana todas las carreras. Nada, mis amigos me acompañaron y mi familia también. Si bien debe ser difícil para la familia no invadir y acompañar, ¿no? Los papás tenían que acompañarme pero sin hacerme sentir menos personas y a 3.000 kilómetros de distancia. No sé cómo se las ingeniaron pero no me molestaron, pero siempre estaban ahí. Siempre que estuve mal aparecieron. Pero con la pastilla me la tomo, no me produce ningún tipo de defecto adverso, no tengo dolor de panza, no tengo gastroenteritis, no tengo nada. Lo que dice el prospecto me agarró a mí. Puedo viajar, me meto dos pastillas en el bolsillo y me voy. Después yo lo soluciono todo con actividad física, no sé si está bien o está mal. A veces hago de más y aparece la famosa fatiga. Lo soluciono durmiendo o con algún miedo relajante. Cuando siento que estoy espástico, voy, troto un poquito. El ejercicio me hace sentir bastante bien. El hongo y se pasa, o el famoso baño de agua fría. Que antes era tibia, ahora ya le pongo hielo, ya está, no me importa nada. Cuando no tengo ganas de entrenar, voy a entrenar igual. Cuando estoy cansado, voy a entrenar igual. Cuando me duele la espalda, voy a entrenar igual. Te trato de hacer una vida normal, aunque a veces hay días que me quejo un poco más. Si me siento, creo que me va a ganar, ¿no? Soy el peor ejemplo de medidas precautorias. Hago todo lo que no hay que hacer. Me expongo el calor, me fatigo, corro, Ironman, con 40 grados. Mi neurólogo se agarra a la cabeza, le cuento, dice esto y me dice te voy a matar. Nada, lo que sí trato de cumplir es con el tratamiento. La pastilla la tomo siempre. Y cuando noto que mi cuerpo me está pidiendo que pare, paro. Creo que la actitud sería, voy a hacer lo que la esclerosis múltiple me deje de la mejor manera que pueda. O sea, yo cuando no podía casi caminar, nada, me dediqué a leer. En la vida, leí un libro. Bueno, leí unos meses. Obviamente, cuando pude empezar a correr de vuelta, tiré los libros para el costo y me puse a correr. Cuando me dejó correr, corrí lo mejor que pude. Y bueno, nada, y así voy avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!